¡Qué bonito! 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 ¡Gracias! 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 El viejo de Tomero, 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 veamos las chicas guapas, se ponieron con ellas con las escuelas. ¡Preparamos! ¡Ale seguimos compadre! ¿Ale compadre? ¡Ale a pelo si quiere pica! ¡Ale sale con una pica! ¡Picc! ¡Ale! Me parece que una chica mucho más conveniente, no. Buenas tardes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!